Todo empieza con todos en el hospital y aparentemente Rigby muere. Espero que estés contento ahora. Regresamos unos días al pasado y todos están en un restaurante y Benzo quiere a jugar a las vencidas. Skips les gana a todos pero cuando toca con Rigby sorpresivamente gana y dos veces. Skips se queda congelado y pensativo ya que perdió y papaleta le da ánimos y le dice que le vaya a pedir la revancha a Rigby. Ya no soy el más fuerte. Llega con él mientras está jugando videojuegos y viendo que no quiere darle la revancha se pone violento. Llega Benzo a preguntar el por qué se puso violento y él le dice que es para que le dé la revancha. Rigby acepta y le vuelve a ganar y se pone más violento. Es de noche y van a ir otra vez al restaurante pero Mordekai se da cuenta que Skips anda viendo las cosas de Rigby. Mordekai le dice el secreto de Rigby y Skips investiga y cuando sabe la verdad se enoja al extremo. Skips llega al restaurante y pide la revancha pero esta vez le quita la prótesis pero en el proceso lo manda con San Pedro. Llega la muerte con él y le pide un reto de vencidas por el alma de Rigby a cambio de la suya y la muerte acepta. Lo quiero de vuelta, haré fuerzas por él. La muerte enseña su brazo de adolescente soltero de 17 años y empieza la batalla épica de vencidas. Skips se va perdiendo así que usa la prótesis para ganar y la muerte escupe el alma de Rigby. Muerte, gané. Trae de vuelta al Rigby y lárgate. Rigby despierta y Skips se desculpa por todo. Por haberte matado, creo que no fue muy profesional. Y finalmente... Entonces todos piensan que estoy muerto. Sí. Genial, hay que engañarlos. Creo que ya fueron suficientes engaños por...